Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Hoy os voy a traer un vídeo, que no se sabéis si traerlo, pero bueno, pero que sé que gusta mucho a la gente Que es vídeo de legendarias, que legendarias son las que yo más recomiendo crear Vamos a ver todas las legendarias neutrales y todas las legendarias de clase Pero antes, cuestión muy importante, punto muy importante del que empezar Bien, fantástico, aunque esto sobra Punto muy importante del que empezar Las expansiones, ahora mismo estamos a mitad de febrero de 2020 Así es que en dos meses aproximadamente, a mediados de abril probablemente Saldrá una nueva expansión de Hearthstone que conlleva un cambio en el formato de estándar Formato de estándar es el formato de Hearthstone en el que más se juega Que es aquí, nos vamos aquí, fijaos, nos sale aquí Que si estándar, salvaje Salvaje, pues yo recomiendo jugar estándar, ¿vale? Son menos cartas las que hay en el formato Los mazos son más controlables Esto domé bastante menos loco Si lleváis poquito tiempo En general todos los jugadores, tanto los que llevan poco tiempo como los de mucho Suelen preferir estándar, ¿vale? Los de poco porque así se meten antes a tener mazos buenos Y los que llevan mucho porque jugar con las mismas cartas demasiado tiempo cansa Aparte que está súper OP, está súper desbalanceado, salvaje Entonces básicamente hay que tener en cuenta eso Y como bien ponía ahí Mira, lo vamos a ver en una última vez Están las cartas de los dos últimos años Los dos últimos años ¿Qué pasa? Que en abril comienza el año nuevo de Hearthstone, ¿vale? No es el 1 de enero, no es el año... No es el mismo calendario Empieza en abril con la próxima expansión Entonces las cartas de hace dos años Pasarían a formar parte de salvaje No se pueden utilizar en estándar ¿Qué significa eso? Que 3 de las expansiones que salieron en el 2018 No van a ser de estándar Que son el bosque embrujado El proyecto Armageboom Y la arena de Rastakán Así es que en este vídeo No voy a recomendar ninguna legendaria Que esté en estas 3 sets Porque van a rotar pronto No tiene ningún sentido recomendar cosas Que van a salir pronto del juego, ¿vale? Aparte, ahora mismo tampoco es que haya muchas legendarias Súper importantes Que digas tú Buah, es que no puedes jugar ningún mazo No Incluso las legendarias más importantes de estos sets Merece la pena esperaros A no ser que ya seáis Que tengáis dinero en sobra Que entonces este vídeo os dará un poco igual, ¿no? Así que nos vamos a centrar en estos 3 sets Que son los de 2019 Que esto durará ya hasta abril de 2021 Estas legendarias las tenéis disponibles Fíjate si tenéis tiempo Y encima de todo también las del set clásico Que estas legendarias están siempre Siempre están ¿Vale? Y si alguna vez las nerfean Si las mandan al salón de la fama y tal Os devuelven el coste de Pueblo Arcano Así es que estas inversiones Las del set clásico Son 100% seguras Y las de estos 3 sets Aguje de las sombras Salvador de Dultun Y el descenso de los dragones Son muy buenas inversiones Son unas inversiones 90% bien hechas Dicho esto Vamos a ver cuáles son esas legendarias que recomiendo Las legendarias que se más se recomiendan Lógicamente son las neutrales ¿Por qué? Porque podéis meterlas en varios mazos Funcionan en muchos mazos Aquí digamos que hay 3 grandes arquetipos El arquetipo de Galacron Que supongo que ya lo conoceréis Porque nos dieron los 5 Galacron Los 5 cartas legendarias de Galacron Nos dieron las 5 cartas legendarias de Galacron En las clases que están asociadas a la Liga del Mal Que son Sacerdote, Pícaro, Brujo, Guerrero y Chamán Y básicamente esta legendaria es muy buena Muy importante No es estrictamente imprescindible Pero sí que es muy buena En los mazos de Galacron ¿Vale? Entonces si os gusta Algunos Con que os guste un par de mazos de Galacron Ya merece mucho la pena Porque esta carta está en los dos Luego Pondría Es que están ordenados por maná ¿Vale? Pero luego pondría Las cartas Highlander ¿Qué significa Highlander? Significa lo que dice ahí en el cuadro Los mazos Highlander Son los mazos que no tienen ninguna carta repetida Tú normalmente en Hearthstone Te puedes hacer un mazo con 30 cartas ¿No? Bueno siempre te lo haces con 30 cartas Pero normalmente Te lo haces con cartas duplicadas 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Excepto las legendarias que solo puedes poner una Muchos doses ¿Por qué? Porque esto hace que el mazo sea mejor Sea mucho más probable El doble de probable Que te roben la carta En la que está basada tu mazo Que tienen más sinergia ¿Qué pasa? Que hay mazos que son los mazos Highlander Por ejemplo Probablemente el más icónico es mago Mago Highlander Que solo tienen una de cada tipo Con las legendarias Suelen tener muchas legendarias Precisamente por eso Porque como las legendarias son Un poquito más fuertes por sí mismas Y encima de todo Ya te limitan de por sí a una Y claro Lleva varias cartas Que solo tienen sinergia con estos mazos Que son Cephris el grande Reina dragón Alex Trasta Y en el caso del mago Los del salvador de Unduldum Al igual que hemos dicho Que los malos tienen los Galakrons Pues los buenos Los expedicionarios Tienen algunas cartas Highlander En paladina está Finlay Que no es muy bueno En druida está Elise Que ahora mismo no se juega mucho En cazador está Bran Que se usa muchísimo Y en mago está Reno Que ahora mismo es imprescindible De hecho esta carta Es la mejor de todo el mazo Literalmente No estoy exagerando absolutamente nada Esta carta es la mejor De todo el mazo Lo que pasa es que eso Si tu mazo no tiene cartas repetidas Y es solo para mago Entonces Es mucho más recomendable Que empecéis por las cartas Que son Neutrales Que sirven para todas las clases A no ser que tengáis muy claro Que queréis ir a por mago Si o si primero ¿Vale? Que normalmente siempre recomiendo Crearse el mazo del tirón Ahorrar lo suficiente Para crearse el tirón Si tenéis Restricciones de polvo arcano y tal Pero bueno Hay mucha gente que dice No quiero ir tirando tal Que creo Y luego tenemos Después de esas dos Pondría el héroe Jenkins Porque se utiliza En muchísimos mazos agresivos Ahora mismo Con pícaro siempre ha tenido Muy buena sinergia Por el paso de las sombras En guerrero ahora mismo También se usa un poco Cazador Es una carta que siempre ha estado ahí En todos los mazos más agresivos Si os gustan los mazos así Rollito agro Rollito agresivo Por ejemplo En los mazos de Galakrón Suele ir bien El héroe Jenkins Está bastante bien Yo una legendaria Que siempre ha estado ahí No la sustituáis Por la No la sustituyáis Por la artificiera temeraria No es un recambio ¿Vale? Por mucho que sea También cargar Un mana más Uno de ataque menos No renta gente Para eso te mete una carta Que en el mazo funcione También bien Pero no tienes que estar Obligado a llevar un cargar Esta carta es mucho peor Que el héroe Jenkins Pero muchísimo Muchísimo peor ¿Vale? Entonces no renta llevarla De acuerdo Es que veo que la gente Tiende mucho a hacer eso Y aquí yo os doy mi opinión Obviamente Cada uno luego hace Lo que le da la gana Por supuesto Luego pondría Si Amat Que si Amat Es muy bueno en general En muchos mazos Pero sobre todo Es bueno en los mazos Highlander Por lo que hemos dicho ¿No? Cazador y Mago Highlander Lo llevan Porque como está restringido A solo una carta De cada tipo Es muy raro Que esta carta No rente llevarla Renta casi siempre Llevar esta carta ¿Vale? Y en incluso En algunos mazos Con cartas duplicadas Puede salir bien también Llevar Si Amat Y una carta neutral Está bien Hay incluso algunos Pícaro Galacron Por ejemplo Que lo llevan Así sin mal Un Pícaro Galacron normal Que lleva Si Amat Incluso Y luego por último Pondría el Extrasta Porque viene Porque siempre está ahí Es una carta Que funciona muy bien Su grito de batalla Es muy bueno Y ahora encima de todo Que estamos en la última expansión Con muchísimas sinergias De dragones El ascenso de los dragones Y el despertar de Galacron Pues tiene incluso Más impacto Ahora mismo se juega En Mago En Brujo Es muy importante En esos dos mazos Y siempre es Bye Una carta muy útil Incluso para mazos de combo Muy útil Muy útil Muy útil Luego Ya por clases Las clases Que no he puesto Es porque ahora mismo No las recomiendo ¿De acuerdo? Pícaro Ahora mismo Pícaro está muy fuerte Está en un momento Muy dulce Muy potente Y es que encima de todo Sus tres legendarias Son buenísimas Las tres Las tres Increíblemente buenas Diez de diez Todas Bueno Le ponemos un nueve A Flick Pero a las otras dos Le ponemos un diez Edwin Van Cleef Van Cleef Para mí es la carta más OP De las cartas más OP De todo el juego Top tres de cartas OP Del juego Por así decirlo Lo ponen en propio nombre Win Es un absoluto desfase Lo fuerte que es esta carta Y el varón del atraco Toda floja También es muy bueno Aunque quizá no es tan llamativo Como otras cartas Pero es muy poderoso ¿Vale? Normalmente eligen la varita La varita mágica Y van muy bien En todos los mazos de pícaro Y por último Flick Que el grito de batalla Es excepcional Van muy bien Es decir Ya matar a un bicho Normal y corriente Va bien Pero es que luego En el muchísimo enfrentamiento El enemigo te juega Varias copias del mismo esbirro Se lo mata en la copia de mesa Incluso en la mano Va muy bien Es muy molesta esta carta Luego tenemos Esto no es que esté saludando La maga de muy buenas ¿Vale? Es porque Son cartas muy buenas ¿De acuerdo? El chiste así No quería hacer chiste Pero luego me he dado cuenta De que es una chiste ¿Vale? Esto es para Mago Highlander Básicamente Reno Imprescindible La más importante de todas Sin duda alguna Y luego ya entre Calesgo y Maligo No sabría cuál poner Los dos primeros Sinceramente Los dos son más o menos Igual de buenos Quizá Calesgo Un poquito mejor No sé No tengo nada claro Sobre todo Si tenéis problemas De polvo arcano La galaxia de bolsillo de luna No recomiendo crearla Galaxia Y la luna de tres de maná No recomiendo crearla Porque van a rotar prontito Entonces quizás Sí que sea en ese caso Mejor Maligos De cinco de maná Está bastante bien El Maligo de cinco de maná Pero vamos Los dos son casi igual de importantes Luego Con cazador Igual que antes Esta es imprescindible En cazador Highlander De hecho Es la carta que hace Que el mazo sea Muy fuerte Es como Al igual que hemos dicho antes Que reno de seis de maná Era brutal Bran también Bran también Quizá no es tan importante En el mazo Como sí que lo es reno En mago Pero igualmente Un absoluto de fase Si no tenéis domadinos Bran Es mejor que juguéis Cazador Dragones Con cartas duplicadas De acuerdo Mucho más importante Bran Que Alex Trasta Pero por mucho Veranu Va bien Digamos Creo que en el segundo puesto Vamos a poner Perdición de Dragones Mejor ¿Vale? Perdición de Dragones Estaba muy buena En la carta Porque en todos los mazos agresivos Que no sean demasiado rápidos Como Fatehunter Todos los mazos agresivos Lo llevan Cazador Highlander El nuevo Cazador Dragones Lo lleva muy muy fuerte Eso Y ya luego Veranus Que sí que está bastante bien Pero ya no es tan popular Sí que se usa en Cazador Highlander Y el Cazador Misión Y por último La misión de Cazador Que tiene su aquel Aunque bueno Esto es de lo menos recomendable Realmente Muy por debajo De estas otras ¿Vale? Esto le doy un 10 A esta le doy un 8 Un 7 Y esto le doy un 5 Por así decirlo De importancia A crearse Y luego ya Pasamos de legendarias Que ya no son tan buenas Por ejemplo Aquí tenemos Mazos específicos Que son El de Druida Misión Que es potencial desaprovechado La misión E Isera Desatada Que es muy importante El mazo de misión Aún así Si no tenéis la Isera Desatada Y si habéis seguido El orden que hemos puesto En este vídeo Hay una versión De Druida Misión De hecho tengo un vídeo En Youtube Que funciona bastante bien Que es con Zephris Y Alex Trasta De los mazos Highlander Aunque lleves duplicados Da igual Porque si tú luego Robas todas las cartas Que tenías duplicadas Puedes jugarlo Entonces va bastante bien Esa versión Es mejor esta con Isera Sí La otra versión Es muy buena Correcto Aún así Druida Misión Lo recomiendo mucho menos Porque es un mazo Mucho más difícil de utilizar ¿Vale? No es como los otros Que es mucho más sencillo ¿De acuerdo? Pícaro Cazador Mago Son mucho más sencillos De jugar Para la efectividad Que os va a dar Y si normalmente Estáis preocupados Por el pueblo alcano Sobreentiendo Que sois jugadores Que lleváis poco tiempo O que poco tiempo jugando Entonces Que sea un mazo Que también sea efectivo Es muy importante Eso también Luego por último He puesto En paladín A Tyrion Vadim Porque es una carta Que como literalmente pone ahí Siempre ha estado ahí Siempre es una carta Que siempre ha estado ahí Ahora mismo paladín Tampoco destaca por mucho No se juega en ningún mazo De paladín Pero si os gusta muchísimo No se juega que sin ningún mazo De paladín Ni ninguno que sea meta Ahora mismo Pero si os gusta mucho paladín Y tal Y os hace mucha ilusión No es mala idea De acuerdo Y por último Un recordatorio De que caducan en dos meses Cartas que son muy buenas Que han tenido muy buen impacto Que en Druida Misiones Flema Salibeth Y Druida de Guerra Loti Luego el kit de Robot Que es Zipi Zape Que esta la dieron gratis Pero sé que hay gente Que como llegó tarde Quizás se plantea crearla Pero va a rotar en dos meses Y Ciliax Que es muy buena Ciliax Pero va a rotar en dos meses Y luego también aquí He hecho mención de honor Al sujeto nueve Y a Mecazun Que tuvieron su época fuerte En Hearthstone En plan de que también van a rotar Así es que No recomiendo Crearse estas ¿Vale? Que hay algunos mazos Que no sabéis muy bien Que reemplazos poner Feeling Me habéis dicho Me has dicho que el héroe No lo puedo cambiar Por Artificio de la Temeraria Entonces ¿Qué hago? No sé qué hacer Me dejas en pañales Pues en la descripción Del vídeo Os dejaré El enlace A vídeo de mazos Meta A los mejores mazos Del juego Que considero que son Los mejores del juego Y allí tendréis Todos los mazos Con su código Y con sus posibles Reemplazos Que si os faltan Alguna carta épica O legendaria Que sea difícil de crear Pues tendréis Las cartas Para poder reemplazarla Incluyendo Reemplazos para esto ¿Vale? Casi nunca hay Un reemplazo Literal ¿Vale? Ciliax No lo puedes cambiar Por ninguna carta Literal ¿De acuerdo? Cephris No lo puedes reemplazar Por ninguna otra Carta literal Simplemente Es Meter en ese mazo Una carta Que encaja bien En ese mazo Que no va a ser Tan buena como esa Exactamente Pero encaja bien Y hace un papel Aceptable Sí Pero no tienes que Meter una versión Mala de eso Por ejemplo Si Está bastante obvio Que si tienes Cephris Si no tienes Cephris Que eso A ver Si no tienes Cephris Dos de mana Tres dos Uf No tengo Cephris ¿Qué pongo? No pone un Raptor Porque tenga La misma estadística Aquí eso se ve Muy claramente Pues lo mismo Con Leroy Y la de cargar Exactamente lo mismo ¿De acuerdo? Que podéis hacerlo Que os puede servir También en el mismo rol En muchas ocasiones Bastante parecido Sí Pero no es lo que yo recomiendo ¿De acuerdo? Así es que nada Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Sea así Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un me gusta Y nos vemos pronto Cuidad mucho gente Hasta otra